Buenas tardes, estamos en una nueva nota detrás del deporte, estamos en el cenar de en la casa los deportistas con Germán Gómez, jugador de volei de ciudad y también de la selección argentina, un placer estar acá con vos, ¿cómo estás? Ahora con la actualidad, haber vuelto al país, estando en Ciudad, entrenando. Hola, bueno, primero que nada, buen día, muchas gracias a ustedes por la nota y nada, la verdad estoy muy contento, le agradezco a Ciudad por la bienvenida, porque estoy muy cómodo, es lindo para mí volver a la Argentina, estar más cerca de mi familia, que ellos también me dijeron que me queda, así me tenía un año más cerca, y nada, fue lo que decidí y nada, estoy muy contento de estar acá. Bueno, gran recibida en Ciudad, ahora están con los entrenamientos, ¿cómo está el grupo, la actualidad? ¿Qué se le viene este año para ustedes? Nada, venimos entrenando muy bien, creo que armamos un equipo muy lindo, lástima que los primeros entrenamientos tuvimos algunos jugadores lesionados que se están recuperando y espero que se recuperen rápido para poder afrontar los desafíos que tenemos más adelante. Que ahora este fin de semana nos toca jugar el Super 4 y la otra semana empieza la Copa Club. ¿Qué sería, para contarle un poco al público, la diferencia entre el Super 4 y luego la Copa Club? El Super 4 serían los cuatro semifinalistas en la última liga y la Copa Club es un torneo que juegan todos los equipos. Bien, y después a fin de año me decías que se venía también el Mundial de Club, ¿o es eso? ¿Cómo es que se clasifica y qué expectativas tienen también para algo tan grande? Bueno, ese es el Mundial de Club, lo clasificó el año pasado Ciudad cuando quedó segundo del Sudamericano y nada, ahora va a ser un lindo objetivo. Nuestro objetivo es salir, estar en el puesto, que la verdad, como dije, que tenemos un buen grupo y creo que tenemos todo para lograr lo que nosotros queremos. Hablabas un poco de lesiones de tus compañeros y vos mismo venís de una lesión. ¿Cómo fue esa recuperación y, digamos, cómo te sentís hoy en día? Bueno, la verdad, cuando me lesioné fue un poco de depresión porque algo feo, no sabía si iba a volver bien. Pero, nada, hice bien la recuperación y por suerte pude volver y no tuve ningún problema. ¿Y en qué te apoyaste en ese momento? ¿Tuviste apoyo por ahí de tu familia, tus amigos? ¿En cuanto a la psicología deportiva tuviste ayuda también? ¿Le das importancia? Y también me ayudó mi familia, como siempre, y mis compañeros que bancaron mucho y me decían que iba a volver, que es parte del deporte, que no vuelva loco, que con la recuperación y después la habilitación iba a volver bien. Hablabas antes de bienvenida, de que volviste al país, de que un poco la decisión la tomaste por tu familia también, para estar cerca, pero hablemos un poquito de tu paso por Europa, ahí por el Montpellier. ¿Cómo fue esa llegada a Europa que me imagino que fue algo grande en tu carrera, un buen paso? Sí, la verdad, cuando me fui tenía un poco de miedo por el tema del idioma, como no hablo francés e inglés, pero la verdad que me sentí muy cómodo porque tenía un español y dos argentinos, entre ellos Ezequiel Palacio, que me brindaron, me dieron la muy buena bienvenida y nada, estuve muy cómodo. ¿Cómo fue tu día a día en el club y tu contacto con la cultura de otro país más allá del idioma? Y a lo primero me costó bastante por el tema del idioma, como no podía comunicarme con otros compañeros, fue difícil, pero después a pasar los meses como que me fui adaptando a ellos y nada, tipo, tuve más charlas y fui aprendiendo un poco más el idioma y nada, fue lindo. Aparte tenía muchos compañeros de mi edad, que eso también fue espectacular. Y en cuanto a lo deportivo, por ahí, ¿qué diferencias encontrás entre ambas ligas? Bueno, acá Argentina, estando allá en Francia, ¿qué diferencias tienen a nivel institución y a nivel país en la importancia que se le da al deporte? Y el deporte para mí allá es un poco mejor el nivel, son mucho más altos, mis compañeros le pegan más fuerte y a nivel, el club donde yo estaba era muy bueno en la organización, teníamos todo, igual que ahora en Ciudad también la organización estaba espectacular. ¿Cómo es la profesionalización tanto allá como acá? Vos en Ciudad, tanto como en Montpellier, ¿estás, digamos, profesionalizado en cuanto a un sueldo? Sí, sí. También cuando fui afuera aprendí de lo que se trata de ser profesional y el tema de descanso, de comida, de lo entrenamiento, de si te doy la rodilla, cualquier cosa, avisar. Así ellos te cuidan y estás bien para los partidos. ¿Cómo fue ese aprendizaje? ¿Cómo llegó a vos? ¿De parte de algún referente del club? ¿Eso sería como parte del entrenamiento invisible? ¿Ahora le das más importancia? Sí, lo aprendí gracias a mis compañeros, como digo, Palacio, estaba Moritz, Losco, que son jugadores muy grandes con mucha experiencia, y lo cual yo lo veía ellos y también lo tenía Pablo, que me ayudaba en eso. ¿Cómo fue tu vuelta al país? Porque estuviste un tiempo allá, ¿cómo se dio el regreso más allá de que terminaste tomando la decisión? Estaba contento, estaba un poco triste de volver, porque me había gustado mucho el club, estaba muy cómodo, pero también, como te dije, lo decidí con mi familia y aparte quería jugar el Mundial del Club y el Sudamericano con Ciudad. El desarraigo por ahí de viajar a otro país y estar viviendo en otro país, vos ya en realidad lo viviste, estando acá en Buenos Aires, ¿cómo te lo tomaste? ¿Ya te lo tomás más natural el tema de viajar, de estar más lejos de tu familia? Sí, sí, ya lo tomo más natural y como que ahora no... es normal, digamos, como que ya me adapté. ¿Y tu llegada al volei, cómo se termina dando, digamos, a este deporte? ¿Cómo empecé a jugar? Gracias a mi hermana, o sea, gracias a ella empecé y después me acuerdo que fui a jugar un torneo en Chaco Resistencia, que fue donde participó Policial y fue donde ellos me vieron. Y de ahí fue como comenzó todo. Ahí empezaste, digamos, tu trayectoria por los clubes hasta que un día llega el llamado de la selección argentina. Contame ese primer llamado, ese primer momento, cómo te sentiste y hasta el día de hoy creciste un montón y hasta llegaste a la mayor. ¿Qué evaluación podés hacer de ese proceso? Me acuerdo la primera vez que me llegó un email que decía que me tenía que presentar acá el 18 para una concentración con la selección Su-21. Cuando leo eso estaba muy contento, le cuento a mi familia, yo lo grabé de la emoción. Mi expectativa era llegar acá y hacer todo bien, o sea, que me vieran, poder disfrutar más que nada. Y lo cual lo pude hacer muy bien. También me ayudó mucho mis compañeros que me recibieron muy bien. Y nada, estoy contento de poder lograr todo eso en muy poco tiempo. Claro, tenés por ahí también el privilegio y obviamente debido a tu pasión, perseverancia de vestir la camiseta de la selección argentina, ¿qué significa eso? Y también el salir campeón, el ganar un campeonato, ¿cómo fue eso para vos en cuanto a tu poca, pero futura y prometedora trayectoria? Y vestir la celeste y blanca no tiene precio. Yo creo que todo jugador soñaría con poder representar a su selección. Y es un orgullo, un privilegio de poder vestir la celeste y blanca y lo tengo siempre presente. Te voy a nombrar a una persona que creo que es importante en tu vida del voley, que es Hugo Conte. ¿Qué significa para vos, por ahí como un padre del voley, que es para todos los argentinos y en especial para vos? Hugo es un crack, la verdad es un crack, lo cual me ayuda siempre el día a día. Estoy muy agradecido de tenerlo, de vivir esto que a él le gusta con él. No tengo palabras de agradecimiento por todo lo que hace por mí. Él, por ahí, contá un poquito más, más allá del agradecimiento en general, ¿en qué rol ocupa en tu vida deportiva? Y él ahora es mi representante, pero es como otro papá. Me dice lo que tengo que hacer, que descanse, que me cuide. ¿Qué es tener como segundo papá un hombre tan importante para el voley argentino? Y que me cuide siempre con el tema de la comida, no sé, con el descanso, que me diga que me porte bien, que estudie, que entrene, que no baje los brazos. Por ahí, cuando yo tengo una semana de entrenamiento muy malo, le pido ayuda a ver cómo puedo solucionar o él me da consejos y eso que es importante. ¿Y cómo fue entrenar con la selección mayor? Porque tuviste grandes compañeros, uno de ellos es Luciano De Checo, que hoy en día anunció su retiro. ¿Cómo se tomó eso en el mundo del voley? Y preguntarte en puntual, vos viéndolo desde adentro, ¿qué tiene de distinto y especial Luciano dentro de la cancha? Bueno, la verdad que cuando entreno con la selección estaba nervioso de tenerlo a todo eso monstruo al lado mío, que fue una locura y nada, De Checo es un crack. Estaba grande, era obvio que se iba a retirar, pero siempre lo vamos a seguir recordando, porque es un distinto y dentro de la cancha lo que hace es una locura. Ahora en la selección, por ahí hay un parate y luego se viene un nuevo llamado que sería en abril, pero viene un proceso con un recambio generacional en un punto, porque hay varios retiros dentro del mundo del voley y luego de los últimos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se vive ese recambio generacional? Y en particular a vos por ahí, ¿está bueno porque sos uno de los jóvenes que ahora va a tener más lugar? Sí, la verdad creo que cambia el entrenador todo, que todavía no sabemos quién va a ser y nada, sé que va a haber un recambio, porque hay muchos que ya están grandes y se van a retirar y lo cual para mí va a ser muy lindo poder estar y poder, nada, este como dije, representar a la selección. ¿Cómo te llevas con el éxito y la derrota? El tema de ganar o perder un partido que a veces se define por un punto y estás en la cancha y es tan difícil. ¿Cómo te llevas vos? Y la verdad que al momento ahí no me gusta perder, por mí quiero ganar todo, pero a veces acepto que no siempre se gana y trato de aprender de esos errores que cometo para poder mejorar y hacerlo mejor en el próximo partido. ¿Recordás por ahí el partido que más sufriste o sufrieron como grupo en cuanto a que estaba muy peleado y querían ganarlo? El único partido que yo me acuerdo, porque yo he jugado mal y digo que me sentía mal por no poder ayudar a mis compañeros, fue en la semifinal del Mundial 21 cuando jugamos contra Irán, que la verdad fue un buen partido, mis compañeros estaban al 100 y yo siento que ese partido estuve muy mal y me quedo con la espina de no poder ayudarle un poco más. ¿Y después cómo salís de ese momento? De no quedarte con esa culpa de decir, bueno, no, un mal partido lo tiene cualquiera. Y en ese partido justo me costó un poco, porque como te dije fue la semifinal del Mundial, me costó, pero después, más adelante lo acepté. Bien. ¿Qué se le viene a Germán en lo que queda de este año y el año que viene? Y después, ¿qué sueños y aspiraciones tenés con respecto al volei? Bueno, nada, ahora me gustaría hacer una buena liga, poder ganar todo con Ciudad, que nuestro objetivo es poder ganar todo lo que se pueda. Y en un futuro, nada, me gustaría jugar en la selección mayor y ganar algo con ella. Y en cuanto al Juego Olímpico, ¿lo ves como un deseo mayor o te es igual? No, no, el deseo mayor es el Juego Olímpico. Ir a un Juego Olímpico. Sí, sí. Bueno, gracias y todos los éxitos. Muchísimas gracias a ustedes, fue un gusto poder compartir este momento muy lindo con ustedes. Gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.